Un choque carambola se registró la mañana de este lunes dejando como saldo una menor lesionada. El exceso de velocidad, no guardar distancia y lo mojado del pavimento debido a la repentina lluvia que se presentó en la mañana fueron causas para que se propiciara el accidente. Todo ocurre cuando el conductor de una camioneta Blazer se detiene y por no guardar distancia el propietario de un Toyota Corolla lo choca por detrás y este a su vez es chocado por un Malibú. El percance se registró a las 8 y media de la mañana en el cruce de la calle Zaguaro y Gilotepec. Vanessa Ramos González es el nombre de la niña de 11 años de edad quien tuvo que ser trasladada a recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Al sitio llegaron los agentes de la Dirección General de Tránsito para deslindar responsabilidades.